RANCHO GRUPERO no lo alcanzamos a grabar pero como que será dos kilómetros como dos kilómetros para que la gente camine arriba de la de la acera eso parece ser que evita a los atropellados saluda cómo vas bien va bien va arriba del boulevard hermano serdán estamos aquí vamos de camino a la angelópolis con nuestro amigo ángel con nuestro amigo ángel llevamos 149 150 kilómetros pero vamos a continuar estamos bueno hemos llegado a la rueda de la fortuna de la ciudad de puebla se la vean cómo vas borrita enseñarles cómo grabas a la gente de rancho grupo pero saca tu cámara cuando ustedes ven en la tele que escena es así como esta de este es un celular esto es otro entonces esa lo que hace es sacar su cámara y así vamos sobre la marcha grabando bueno vamos a continuar por aquí nos está esperando a angelito vamos a hacer la grabación y de rancho grupero a ver si tenemos suerte por ahí dice el internet que está cerrado a esta hora vemos que son unas cabinitas vamos a continuar nuestro recorrido aquí en puebla saludos amigos bueno estamos aquí grabando en puebla y bueno vamos vamos a la oficina de de permisos porque nos dijeron por aquí no no podemos grabar sin permiso vamos a que nos acompañe un oficial en un momento más les les diremos qué pasó con nuestra grabación esto que tenemos aquí en la rueda de la fortuna con la estrella de puebla está súper alta en un momento más nos vamos a subir allá a las 3 de la tarde abren cuando se vengan de turistas ya saben 40 pesitos cuesta la la subida a los carritos y 100 en el VIP el VIP lo que tiene es que el piso es de cristal a ver si de este lado logramos ver uno no dice la altura ahorita la investigamos está súper alta super alta bueno ahí los dejo yo con esta imagen vamos por el rancho móvil porque tenemos que ir a sacar el permiso para grabar